Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Las materias primas subieron de precios con la notoria excepción del petróleo y el gas y las bolsas subieron en América, bajaron en Europa y tuvieron resultados mixtos en Asia. El plomo fue la materia prima con mejor decenteño en el mes de enero, al crecer 18.6%. Se trata de recuperación mensual más importante desde julio de 2010. Sin embargo, tiene que pasar el nivel de 2.924 dólares por tonelada para regresar a los niveles que llegó a tener en los años 2007 y 2008. El gas natural, en cambio, retrocede 15.4% y regresa a niveles de 3.1 dólares. Su baja mensual más pronunciada desde julio de 2008. El precio del gas sigue en niveles históricamente bajos y su precio es una cuarta parte del precio que llegó a tener en 2008. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias!